Una delegación de militantes del Frente Sandinista de Somotillo llegaron este lunes a la Secretaría Nacional del Frente Sandinista en Managua para entregar una carta de reclamo al comandante Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo por la imposición como candidato del alcalde Kenny Alberto Espinosa en ese municipio de Chinandega. La carta está firmada por 36 secretarios políticos de barrios y comarcas de ese municipio y fue recibida por un secretario presidencial en Managua. Para conocer más sobre el rechazo del dedazo en Somotillo, mi colega Wilfredo Miranda entrevistó hoy a los secretarios políticos Alcides Altamirano de la Comunidad La Lanta y Marvin Rodríguez Maradiaga del barrio Resistencia Nº 2 de Somotillo. Veamos lo que le dijeron. La mañana de este lunes ustedes vinieron a la Secretaría del Frente Sandinista aquí en Managua. En principio, ¿qué vinieron a hacer y si los recibió alguien, qué les dijo? Buenos días, ¿verdad? Estamos aquí en Managua, en la Secretaría del Partido, porque como dirigentes del Frente hemos visto un descontento de la Secretaría del Partido y de la Militancia, que después de la presentación de candidatos, la población no acepta a los candidatos. Se los decía de que hubo encuestas, pensamos que sí que hubo encuestas, pero que las encuestas nunca arrojaron lo que en realidad el pueblo pedía. En este caso decimos eso porque Somotillo nunca dijeron y nunca se quiso decir quién era el candidato que salió a la cabeza en las encuestas. Siempre lo mantuvieron tapado. En otros municipios sí se iba a conocer, pero Somotillo nunca lo dieron a conocer. Yo creo que como militantes del Frente estamos en nuestro derecho de reclamar. ¿Y dónde tenemos que reclamar? A la Secretaría del Frente, la nacional. Y es por eso que hoy estamos aquí, porque pensamos que nosotros somos personas que trabajamos para el pueblo y que debemos defender nuestros derechos que son los del pueblo. Y al pueblo le gustaría tener candidatos que representen en sí a la población. Marvin, ¿a ustedes lo recibió alguien hoy en la Secretaría del Frente? ¿Qué le dijeron? Sí, gracias a Dios lo recibieron con bien ahí. Entró la compañera Xiomara Rodríguez, que también es parte de la comisión que andamos aquí en Managua. Lo recibieron muy bien. Le dijeron ahí, le explicaron que le iban a dar seguimiento a este caso. ¿Quién lo recibió? Lo recibió el secretario de la presidencia ahí. Lo atendió bien, gracias a Dios, a ella. Y el motivo de nosotros estar aquí es porque, su motivo, ya existe el descontento. Ellos presentaron ya a sus candidatos, los presentaron en el MINEC, los presentaron ayer en las calles y ya se sintió que la población no acepta a estos candidatos porque no les da seguimiento. En el caso de su motivo, el candidato actual es el alcalde, ¿no? El alcalde municipal, que es Alberto Pinoza Gaitán. Que él es el que el pueblo no lo quiere, ni a él ni a su fórmula que tiene ahorita. Entonces nosotros buscamos estos medios porque en Somotillo se nos han cerrado los espacios. En Chinandega también. El día de la presentación de los secretarios políticos, a nosotros llegaron a imponer... Nosotros pedimos la mano después que ellos terminaron su discurso y le pedimos la mano y el secretario político municipal de Somotillo agarró el micrófono y le dijo al representante de la departamental que llegó a Somotillo, dejémonos hablando solo. Y tiró el micrófono a mí y a una profesora que se llama Susana Cheve. Entonces nosotros vivimos descontentos porque no nos escucharon, nos dejaron solos. Nos fuimos a la casa de la alcaldía vieja, donde era ante la alcaldía, y allí nos volvamos a conversar con el representante del apartamental, Carlos Pais. Entonces él nos decía que ellos no tenían nada que ver en este caso porque ellos eran de aquí arriba. Entonces nosotros venimos a preguntar cómo es posible que venga de arriba si se siente la población, pues se siente. Y si hubo esa encuesta, ellos se dieron cuenta que la población decía que no, que no eran aceptados sus candidatos, ni el candidato alcalde, que ni Alberto Espinosa, ni la señora Yisi Reyes, porque ella es actual concejal del PLI en estos momentos y fue la que nos tiró por los chantajeros, nos tiró por el cero en las elecciones pasadas diciendo que nosotros éramos corruptos y unos ladrones. Y ahora nos aparece como vicealcaldesa. Marvin, don Alcides mencionaba que en la encuesta no se conocieron los resultados. ¿Nos podés describir cómo fue ese proceso de encuesta? ¿En realidad se entrevistaron a todos los militantes? Eso es lo que nosotros andamos reclamando porque no se tomó en cuenta ni el sentir de los verdaderos militantes del Frente Sandinista ni de los secretarios políticos. Eso parece que todo estaba amarrado. El responsable de todo esto tiene que ser el secretario político departamental porque nunca le dio una explicación. Hay mucha gente, le hemos preguntado, dicen que las encuestas no llegaron, uno dice que llegaron, pero no sabemos a quiénes llegaron dirigidas. Además, quien dirigió esta encuesta fue el secretario político municipal y el mismo alcalde que es el Alberto Espinosa Gaitán. Alcides, ¿por qué ustedes se oponen que el actual alcalde de Somotillo sea el candidato oficial por el Frente Sandinista? Mira, nosotros estamos aquí porque queremos bienestar para el pueblo de Somotillo y queremos que las personas que sean electas sean personas que sí lo sepan representar. Entonces, nosotros estamos porque el pueblo no acepta. Nosotros somos los que pedimos el voto a la población, a la familia. Y quiero decirte algo. La militancia del Frente, y aquí nosotros trajimos un documento firmado solo por secretarios políticos de comunidades y barrios. Y se lo trajimos a la Secretaría del Frente. Y lo trajimos así porque son los que hacen el trabajo para que estas candidaturas de compañeros que van ahí lleguen a gobernar un municipio. Y pensamos que nosotros hacemos un reclamo justo a nuestro partido. Y tenemos la esperanza que nuestro partido va a ser un análisis porque han pasado muchas cosas. Y yo quiero decir aquí, para que lo conozca, la militancia del Frente. En las elecciones pasadas que iba el compañero Kenney, también fue de la misma forma. Y recuerdo que el compañero que llegó allí a decir este es el candidato, fue el compañero secretario político en ese momento que fue el candidato alcalde de Chinandega, Chino Pastora. Y resulta que fue uno de los que salió mal. Y el Frente lo sabe. Y lo sabe la Nacional. Y nosotros en ese momento ya había una parte de militantes del Frente que no estaba muy de acuerdo. En las elecciones pasadas. Sí. Y hoy va lo mismo. Y yo repito, no es justo. Y lo que reclama la militancia del Frente es que la compañera también, vicealcalde, actual concejal, ¿verdad?, por el PRI, hoy va de candidata a vicealcalde en la casilla del Frente. Y hoy, en las elecciones pasadas, ella nos decía una cosa a nosotros, ¿verdad? Y hoy tenemos que ir a pedir el voto por ella, a decir que es buena persona. Yo creo que dentro del Frente nosotros tenemos buenas personas que pueden gobernar a su motivo. Y eso es lo que nosotros estamos buscando. Marvin, en el Congreso Sandinista Nacional se aprobó que después de los resultados de estas encuestas, quien tiene la última palabra para decidir quién es el candidato es el comandante Daniel Ortega. Pero pareciera que la dirigencia del partido no está escuchando a las bases. Según ese documento que entregaron a la Secretaría, son los secretarios políticos de las bases los que están reclamando. Así es, nosotros andamos ahí en el listado, ¿verdad? Y el motivo de venir, como les decía al principio, hay que buscar los medios desde aquí de Managua es porque en Somotillo no abren los espacios. El secretario político departamental y el secretario político municipal se han encargado de cerrar los espacios, incluso en la asamblea. Como en la presentación de los candidatos, a nosotros nos pusieron una banda rítmica y nos tiraron cuete porque ellos terminaron su discurso. Y nosotros esperamos educadamente, como debe ser un sandinista, esperar el discurso y después proponer verdad y pedir la mano para hablar. Pero ustedes creen que el comandante Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo escuchen no solo su reclamo. Este reclamo se ha extendido por varios municipios y departamentos del país. ¿Creen que ellos escuchan a las bases o se queden escuchando a estos secretarios políticos que ustedes acusan? Nosotros confiamos en el Frente Sandinista y sabemos que estamos representados por buenos líderes como el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo. Y tenemos la esperanza que ella nos va a solucionar este problema y es lo que pide la población. Pero aquí nosotros no andamos por cuenta de nosotros mismos ni andamos apoyando ningún candidato que esto se sepa. Lo hacemos por el clamor de la población y de los verdaderos militantes del Frente Sandinista que nos cuesta y no hemos luchado por esta revolución. Hoy la miramos que si seguimos en esta forma que estamos son motivos peligrosos hasta que se pierden las elecciones. ¿Ustedes, la base sandinista tiene algún precandidato que apoyó o apoya? Sí, mira, nosotros como municipio venimos desde hace muchos días, meses pidiendo la candidatura de una mujer. Su motivo desde que el triunfo de la revolución su motivo ha sido gobernada por compañeros del Frente. No se ha perdido una elección. Y a estas alturas es el momento y no tenemos una candidata mujer y que tanto se habla de las mujeres. Entonces hemos venido reclamando ese espacio y hoy yo pienso que sí, que la nacional tendría que hacer un buen análisis de la situación de su motivo. Y yo digo esto porque los reclamos que el Frente ha venido haciendo en varios municipios ha afectado al partido y tenemos que reconocer y la dirección del partido tiene que reconocer que ha habido errores. Nosotros somos humanos, cometemos errores y los errores están a la vista. Impusieron un candidato en Chinandé, en la cabecera departamental y tuvo problemas. Entonces hoy nosotros como militantes del Frente estamos porque el Frente se levante y que se levante esos motivos. Tenemos compañeros mujeres, compañeros hombres que sí pueden tomar las riendas de ese municipio y que la población nos va a aceptar. Y queremos decirlo, no andamos buscando un cargo público nosotros, andamos por el bienestar de la población. Ahora, una última pregunta, en caso de que estos dedazos no sean revertidos y el alcalde que ni sea por tercera vez candidato consecutivo por el Frente en Somotillo, ¿qué van a hacer ustedes de cara a las elecciones? Bueno, el pueblo está decidido a no votar. Si no se reversiera esta situación que está pasando en Somotillo, el pueblo dice que no va a votar. Prefieren pues que gane cualquiera pero no vota. Por eso nosotros confiamos, esperamos, le pido a la compañera de Rosario Murillo, al comandante Daniel Ortega que por favor escuche el clamor del pueblo de Somotillo porque nosotros no andamos únicamente solo por los secretarios políticos, andamos por el pueblo y nosotros somos los que los movilizamos en las comarcas, en las comunidades para pedir el voto sandinista y la gente no acepta esta candidatura de esta fórmula que tenemos ahorita. ¿Cuál es el estado de ánimo de la gente, de las bases del Frente Sandinista al no sentirse consultado? Mira, la gente está desanimada. La militancia del Frente desanima cuando a vos no te toman en cuenta. Entonces, hay mucha gente que dice nos vamos a votar. Los candidatos que van, nosotros votamos por Daniel, pero Daniel es una cosa y los compañeros que van son otra cosa. Entonces, nosotros pensamos de que es el Frente ahí que tiene que dar una respuesta porque está en sus manos, está en sus manos de que el partido tome las riendas de su motivo porque si hay una cosa que yo he dicho y quiero volverlo a decir, el comandante Daniel dijo hay que escuchar al pueblo porque el pueblo es sabio y en ese momento de las elecciones el pueblo es es sabio si no aceptan los candidatos que en realidad ellos consideran que los van a representar. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. ¡Gracias!